Palacio Central de la Computación y la Electrónica, capital de los Joven Club. Cursos, navegación y correo.cu, ventas de licencias antivirus, gestión y copia de información, juegos en simulación, servicios Wi-Fi. 30 años comprometidos con la informatización de la familia cubana. Yo empecé en el 2001 aquí en el Palacio de Custodio. Estuve como 6 o 7 años, 8 años en custodio aquí. Y después me incorporé como colaborador en el Departamento de Electrónica. Pues yo soy mecánico electrónico. Y ayudo a los profesores a formar a los muchachos que empiezan a estudiar electrónica. Yo ayudo a los profesores porque yo no soy profesor. No tengo condiciones para ser profesor. Me retiré y empecé a trabajar aquí para no estar... Trabajar no, como colaborador. Bueno, en aquel entonces estaba yo enfermo y no estuve por aquí. Estuve enfermo, estuve como 4 años enfermo. Y en ese intervalo que estaba por aquí, no estaba por aquí en ese tiempo. Yo tengo 82 años. Y entonces a mí me viene muy bien estar aquí en función de la electrónica, porque yo soy electrónico de hace 50 o 60 años. Y yo me retiré y entonces era una posibilidad de estar vinculado otra vez con la electrónica, porque ayuda mucho para los años que uno está sin hacer nada. Estábamos ayudando mucho a los muchachos que están ahí con la robótica. Bueno, ellos como son nuevos en la electrónica, pues yo los ayudo mucho, los apoyo mucho en los trabajos que están haciendo de robótica. Inclusive hasta yo estaba embullado para hacer algo, pero bueno, el tiempo no me alcanza mucho para eso. Mi tiempo lo dedico aquí y creo que no es un tiempo perdido. Estoy ayudando a los muchachos nuevos estos que están aprendiendo. Y el compañerismo que es muy bueno también, ¿no? Pues para no perder eso en la vida, que es muy importante. Se le debe ir a dar un impulso mayor a la cuestión de la electrónica. Se incentiva más a los muchachos jóvenes que en la cuestión de la electrónica. No están muy incentivados. Yo creo que es importante que los muchachos jóvenes, sobre todo, la informática es muy importante en esto, pero la electrónica dentro de la informática es más importante todavía para la cuestión de la robótica. Muy bueno para mí ha sido una experiencia muy buena porque ayuda a los muchachos a formarse. Es una forma muy sana de que los muchachos se formen. No solamente en la informática, sino en la forma de estar relacionándose aquí con los otros muchachos. Y se le da mucho apoyo a las personas de la tercera edad. Muchos cursos de computación que hay aquí para la tercera edad. Porque yo no sabía nada de informática y aquí me he ido apetrechando de información, sobre todo de hardware, que es más importante, que tiene mucho vínculo con la electrónica. A mí sí me ha apoyado, me ha dado mucho conocimiento. Porque cuando empecé, me ayudó mucho porque yo no sabía nada de hardware. Y empecé a meterme en el mundo del hardware, que es una maravilla, es una cosa nueva para mí. Porque yo era electrónico, no era informático. Y el hardware está muy vinculado a la informática, ¿no? Y eso me ayudó mucho a superarme más. Palacio Central de la Computación y la Electrónica, capital de los Joven Club. Cursos, navegación y correo punto cu. Ventas de licencias antivirus, gestión y copia de información, juegos en simulación, servicios Wi-Fi. 30 años comprometidos con la informatización de la familia cubana.